Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal Pura Ciencia y el día de hoy hablaremos sobre la creatinina. ¿Qué es la creatinina? La creatinina es una pequeña molécula que se produce de forma endógena, o sea, en nuestro cuerpo, a partir de la creatina y la fosfocreatina como resultado de los procesos metabólicos musculares. En otras palabras, quiere decir que se produce a partir de la gradación de creatina, que es un compuesto de alta energía en los músculos. Entonces, esta creatinina que se encuentra en los músculos, que es derivada del metabolismo de la creatina y la fosfocreatina, como habíamos dicho, para ser excretada circula primero a la sangre y luego va a riñón para ser filtrada libremente en los glomérulos y luego ser eliminada la orina. Con lo anterior nos queda claro que para determinar la creatinina en el laboratorio podemos obtenerla mediante la sangre, o sea, el suero, y mediante la orina. En este caso sería mediante orina parcial o orina de 24 horas. La determinación de creatinina en suero es la que se utiliza de manera más frecuente. Pero entonces, ¿para qué sirve? Para que nuestro médico nos las manda en nuestros exámenes de laboratorio. La creatinina es el analito o el biomarcador más usado y más común en nuestro medio para diagnosticar y controlar enfermedades renales agudas y crónicas. En pocas palabras, para evaluación de nuestra función del riñón. Y nuestro médico lo usa para controlar tratamiento y la evolución de una enfermedad renal, para controlar la función del riñón trasplantado y para controlar algunos medicamentos que nos estén generando algún daño o nos estén generando algún efecto secundario en nuestro riñón. Que hay que tener en cuenta con este examen de creatinina, que por sí solo no es tan confiable para determinar cambios agudos, ya que normalmente no detecta daño renal leve o en las etapas tempranas de la enfermedad. Porque requiere un deterioro de la función renal del 50% para una elevación de los niveles de nuestra sangre. O sea que para las etapas tempranas se debe confirmar con otras pruebas. Nuestro examen de creatinina en suero más nuestro examen de creatinina en orina de 24 horas sirve para determinar la filtración glomerular del riñón como una mejor forma de establecer precozmente el diagnóstico de la enfermedad renal crónica. De esto hablaremos de forma más amplia en otro video. Los niveles altos y los niveles bajos de creatinina en nuestra sangre se pueden ver afectados por diferentes factores, como son el estado de nutrición, nuestra función renal, la edad, el sexo, si hay embarazo o no, la masa muscular y depende directamente de esta y en menor proporción de la ingesta proteica. Pero en términos generales cuando encontramos nuestros niveles altos de creatinina nuestro examen de laboratorio puede deberse a insuficiencia renal, a enfermedades musculares severas o a hipertiroidismo. O si encontramos por el contrario los niveles bajos puede deberse a habilitamiento o disminución de la masa muscular o restricción proteica severa. ¿Cómo presentarse el día que te van a realizar el examen? Este examen por sí solo no requiere que estés en ayuno, pero deberías preguntar al laboratorio que te va a realizar los exámenes porque muchas veces tienes otros exámenes que sí requieren el ayuno. También debes evitar hacer ejercicio 12 horas antes del examen. Este examen muchos laboratorios pueden realizarlo a cualquier hora del día, pero hay estudios que recomienda realizarlo en el horario de la mañana porque se han encontrado pequeñas variaciones a lo largo del día de los niveles de la creatinina, estando más altos en el horario de la tarde. Listo, aquí terminamos este video. No olviden suscribirse y activar la campanita de notificación para que les avise cuando suba un nuevo video. Nos vemos, chao.